Imagina, un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo con otra vida, con una vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo fascinante, con chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo con galletas, flotando de mal Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu mundo lloró todo vida Con la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu mundo lloró fascinante Con el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu mundo lloró todo con galletas Plotando de más Imagina, todo este sabor para ti